Que ponga el color y nosotros ponemos el sabor Vámonos recio pariente y es como dice Así lo va a caer a suerte Vamos a que se refieren las bolsas, amigo Lo mejor se va de esta noche No se vale, no se vale 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 No se vale, no se vale